¡Yay! Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra transmisión en vivo más de mariamatorres.com. Hoy vamos a estar hablando un tema de mucho interés que es cómo puedes utilizar el internet de manera gratuita para hacer presentaciones, para hacer videos, para hacer videos que ya puedes directamente subir a tu canal o a tu Facebook. Hoy vas a aprender a, te aseguro que a optimizar tu contenido. Todo lo que tienes aquí lo vas a poder poner en información digital para que tu audiencia te pueda ver. Así que mantente conectado. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariamatorres, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing de la Que Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal desde cero. ¿Qué es la marca personal? Bueno, la marca personal es tu presencia digital, ¿verdad? Es quién tú eres a la hora de yo querer hacer negocios con alguien, a la hora de yo querer invertir o buscar un servicio. Tú debes de tener una presencia que establezca tu credibilidad, tu confianza, quién eres, tu historia, tu conocimiento. Y eso es lo que yo te enseño a que lo puedas hacer, ¿verdad? Porque no podemos pretender entrar en un mercado frío, donde no nos conocen, y vender un producto de 20, 30, 40, 100 dólares, si la gente no sabe quién es uno, si la gente no sabe si uno es madre, si uno es padre, si uno es hermano, si uno ha pasado por ese camino. Y bueno, el internet nos permite poder crear diferentes puentes, ¿verdad? Diferentes recursos para tú poderte dar a conocer y no tener que invertir tu tiempo en hacerlo, ¿verdad? Y poder dar seguimiento y poder dar presentaciones. Bueno, si por ejemplo, si tú eres un networker, digamos que eres un multinivelero o multinivelera, y estás desarrollando tu negocio, vas muy bien, llegaste a la primera posición o quieres llegar a la primera posición, sabemos que para lograr eso, tú necesitas tener muchas presentaciones, ¿cierto? Y digamos que eres una persona que te consultora, consultora, para tu poder hacer dinerito, tú tienes que dar tus clases, tienes que dar tus cursos, a lo mejor no necesariamente tus primeras clases, ¿verdad? Cuando empiezas con un cliente nuevo, vas a tener una clase tan estructurada como un cliente más avanzado. Eso se puede digitalizar, ese contenido que es como que básico para principiante, tú lo puedes poner ya de antemano, como yo digo, empacado y pues monetizarlo y a la misma vez mover tu audiencia porque tú tienes que educar a tu audiencia para que tu audiencia siga creciendo y siga mejorando y siga necesitándote, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, tanto seas una persona que tenga un negocio independiente como un multinivelero como una persona que dé sus consultas, tú necesitas dar presentaciones, tú necesitas crear una, ¿sí? Información, un canal donde la gente pueda ir y pueda saber que tú eres un experto en eso. Yo te voy a hablar hoy de una herramienta conocida como Google Hangouts. Hola, Yari. Hola. Por acá las estoy viendo. Yo te voy a hablar hoy de una herramienta que es Google Hangouts, que es completamente gratuita y que te puede ayudar en muchos aspectos de tu negocio, ¿ok? Entonces, vamos a empezar el tutorial desde cero, así que todos busquen lápiz y papel y también guarden el enlace de este video para que puedan volver ahora y ver la clase. Si todavía no eres parte de mi grupo, tengo una comunidad donde siempre también estoy compartiendo información, al final del video voy a poner el enlace arriba y, bueno, te aseguro que si estás buscando aprender de todo este mundo, ha llegado al lugar correcto. Antes que nada, como siempre, con mis notas para mi live, ¿para qué queremos aprender esta aplicación? ¿Por qué yo necesito dominar Google Hangouts? Bueno, número uno, te va a ayudar a dar clases en línea, ¿verdad? No todo el tiempo vas a poder llegar a dar una presentación. No todo el tiempo, no todo el mundo es como tú, ¿verdad? Están los líderes que tienen el talento de poder hablar y están los que tienen otros talentos que quizás no necesariamente es el de hablar, pero es el de diseñar o el de crear o XY. Lo que yo recomiendo es que nos unamos, ¿verdad? Uno se una en alianzas con los demás y se cree buen contenido. Y, bueno, si tú creas unas buenas presentaciones, tú se las puedes pasar a tu grupo y si tu grupo está trabajando y tú no estás, ellos pueden accesar a estos videos y, pues, tú estás ahí. Aunque no estás, pero estás. ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo toda mi academia ya digitalizado, ya yo sé el camino que ellos van a pasar. Eso no quiere decir que yo no voy a hablar con ellos nunca en persona, claro que sí, pero yo puedo ir moviendo a las personas mientras yo también estoy viviendo la vida, porque no todo el tiempo uno va a poder estar ahí. Y créanme, yo hice el multinivel por 10 años y yo sé lo que es estar con el teléfono. O sea, mi esposo me lo quitaba, me lo quitaba y me decía, no me importa si no hacemos dinero. Y yo sufriendo porque yo sabía que por encima del dinero estaba la gente esperándome. Pero ¿sabes qué? En un punto dado me di cuenta de que era cierto, de que yo no iba a poderme triplicar, intuplicar para atender a todo el mundo. Y el tiempo que me estaba sobrando para mi familia, lo estaba utilizando para levantar un negocio que yo soñaba con él, pero estaba abandonando a mi familia. El internet ha venido a ayudarnos, ayudarnos en eso. Yo era una, miren, y no estoy criticando para nada. Soy fiel creyente del multinivel, soy fiel creyente de montar tu propio negocio, de tu idea, de que la lleves, de la que la concretices. Pero también creo en que debemos optimizar los recursos que tenemos. Y yo era, iba todos los lunes a la reunión central, que empezamos acá también nosotros, el grupito de hispanos. Y me encantaba, pero trabajaba hasta las 5 en lo que llegaba, el tránsito y demás. Era de noche. No digo que uno no lo haga, pero el tú poder tener una presentación en vivo a través del internet y que se puedan conectar 100, 200, 300 personas. Es maravilloso, es maravilloso. Recuerda siempre el 80-20. Si tú tienes 200 personas que miren tu contenido por el 20%, son 40 personas que te pueden hacer caso, que te van a hacer caso. La ley de Pareto, ¿verdad? Por el 20%, tú tienes que sacar por lo menos, dice 8, pero tienes que sacar 5 ventas. 5 ventas es el mes. Es el mes de un multinivelero y es la semana de una persona que venda su coaching o que tenga algún otro servicio digital. Vale la pena, vale la pena. Y les voy a enseñar la magia de esto. Miren, yo, voy a compartirle la pantalla. Lo tengo aquí. Miren, esto fue un correo que yo envíe hace el 31, ¿verdad? 213 personas lo abrieron. 213 personas lo abrieron. No es lo mismo que yo esté hablando con la vecina, con la esposa de mi amigo, con XY. Digamos que en un mes yo pueda hablar con suerte, con 30. 213. Hoy mismo el email salió. Sabe Dios y ahora mismo hay conectada personas que han llegado a través del email que envié. Por favor, déjenme saber si llegaron a través del email que envié. ¿Qué quiere decir eso? El alcance que hay a través del internet. Y no solamente las personas que se conectan, los países que se conectan. Si tú tienes un negocio que está internacional, que están dejando mucho dinero en la mesa al no crear contenido y ponerlo que se vea en esas áreas donde está tu negocio, ya no te tienes que limitar a donde vives. Puedes expanderte. Yo personalmente, yo me quedo boba porque yo vivo en Texas, ¿verdad? Estoy puertorriqueña. Este, y mis amigas todas están en internet con las que yo siempre estoy hablando, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y yo siento que las conozco de toda la vida porque se crean, se crean relaciones bien buenas, son los mismos intereses. Ven a tus hijos a crecer. Tengo amigas en Europa que lleven tus hijos a crecer. Esa es la magia, la magia de tu poder aprender a utilizar el internet de la manera correcta. ¿Ok? Este sirve para seminarios, este sirve para presentaciones, este sirve para desarrollo profesional. Aquí yo tengo mi tablet. Tengo mi bocina. la voy a enseñar. Con mi tablet, de by the way, la tenía escuchando a Tony Robbins. Que si me siguen, saben que fuera de Digital Marketer, Tony Robbins es el que me fascina. De que estaba Digital Marketer viendo mis capacitaciones. Y si vamos a YouTube, van a ver a Tony Robbins. ¿Qué te quiero decir con esto? Constantemente, ¿verdad? Capacitándote, preparándote y utilizando el internet de la mejor manera posible para optimizar, optimizar tus recursos, optimizar tu información, pulirte. Pulirte para cuando la gente venga a hablar contigo, se den cuenta de que te estás educando, de que sabes de qué estás hablando. Es bien importante. Ok. Vamos entonces al último paso, reuniones. He visto muchas personas que se están reuniendo por nuevas aplicaciones. Esta GoToMeeting, esta Zoom, entre otras, esta WebinarJam, todas son buenísimas. Ahora, si estás empezando y estás buscando algo baratito o gratis, esta herramienta que te voy a enseñar hoy es gratuita, es buena y, bueno, te sirve muy bien. No quita que las demás son buenísimas. Yo las tengo también, pero estas me funcionan mucho. Y lo más que me gusta es que todo el mundo se puede conectar, que no hay que estar bajando programas, que no es malo, pero es mucho más fácil para los nuevos usuarios. Si no eres, si todavía no están muy metidos en la tecnología, esta aplicación es muy buena para ti. Al final voy a contestar las preguntas que tengan. Así que no se preocupen, me las van anotando. Entonces, te sirve para reuniones. Aquí caben 10 personas, ¿ok? Sí, fíjate, debería de... Sí caben 10 personas, pero ahí te voy a enseñar cómo se evita y cómo se hace todo. Y también puedes... ¡Eh! El contenido que queda aquí grabado en esta aplicación llega directamente a YouTube. Bueno, ya es hora de empezar con el tutorial del día de hoy. Así que vamos a arrancar, porque sé que están locos por saber y conocer la aplicación. Así que vamos con la clase, ¿ok? Bueno. Acá. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Vas a ir a tu cuenta de Gmail, que es la que mueve básicamente tu canal de YouTube, ¿verdad? Tienes que tener una cuenta de Gmail, te lo recomiendo. Una vez estés aquí, vas a ir a los cuadritos que están aquí pequeños y le vas a dar clic a una cuenta de YouTube. Digo, o sea, tu cuenta de YouTube. Aquí vas a ir a donde dice mi canal, en mi caso dice my channel, pero si lo tienes español o inglés, básicamente está en el mismo lugar. Entonces, una vez estás aquí en tu canal, si quieres ver algún tutorial que te enseñe cómo abrir el canal y demás, en mi fanpage, en el área de videos. Si vamos aquí a page, videos, por aquí hay un tutorial donde te enseño a trabajar el canal de YouTube completamente. Por si están buscando, ¿verdad? que están un poquito más atrás. Mira, cómo crear un canal de YouTube. Aquí está. Junio 5, ¿ok? Se lo pueden utilizar. Entonces, vas a ir a tu canal y en tu canal vas a ir a donde dice manejador de videos. En el manejador de videos, vamos a ir a donde dice live streaming. Donde, cuando vas a live streaming, vas a ir a donde dice eventos. Y entonces, si nunca has usado esta sección, te va a pedir un código. Solamente debes de entrarle tu número de teléfono con el área code de donde, con el código de área de donde tú vives, o de donde tienes el teléfono. Y te va a llegar un código al celular y lo entras. Ya una vez estás aquí, en esta pantalla, vas a ir a un evento a nuevo, a un new live event. Entonces, aquí es que vas, esto es un evento en vivo, pero no necesariamente es en vivo al momento, sino puede ser en vivo el día que tú lo programas. Ok, ahora bien. En vivo el día que lo programas. Ok, pero puede ser también privado, puede ser escondido, puede ser público. Tú escoges como tú quieres que sea, por ejemplo. Ahora mismo yo tengo una sala abierta con la cámara, porque no puedo abrir la cámara en tres programas distintos, y estoy privado. No lo está viendo nadie. O sea, que no necesariamente te tienes que ir en vivo públicamente. Y siempre recuerda, tú no debes de abandonar YouTube. No porque todo el mundo está en Facebook y Facebook y live y demás, debes de abandonar el segundo buscado más grande que hay ahora mismo, que es YouTube. O sea, sería una locura que lo abandones. Yo le puedo decir que yo diariamente, ahorita mismo lo estaba mirando, miren todos los comentarios que yo recibo. Ahorita mismo subí un tutorial de cómo hacer la cabecera para YouTube, by the way. Y ya, a ver, aquí está, ¿verdad? Cómo hacer la cabecera. Y un muchacho ya me escribió, eres la mejor, gracias. Y siempre estoy recibiendo notificaciones bien buenas. También estoy trayendo gente para mi negocio. Es buenísimo. Te lo digo realmente, YouTube, ves todos, también son comentarios, comentarios de gente. Que, bueno, creo que no deben de olvidar esta área tan importante. Si estás desarrollando un negocio a través del internet. Entonces, vas a hacer el evento, digamos que el evento va a ser una entrevista o una presentación de negocio, ¿verdad? Le ponemos presentación detallada del negocio. Entonces, aquí le dices que va a ser en otro momento, el día que vaya a ser, no importa. Aquí le vas a poner onlisted o oculto, porque si le pones público lo va a ver todo el mundo. Si lo pones oculto, lo va a ver únicamente a quien tú le pasas el enlace. Y si lo pones privado, solo tú. O sea, que privado no, porque soy privado. Si quieres compartir el video escondidito, pues no vas a poder porque solo puedes ver tú o alguien que tenga acceso a tu cuenta. Entonces, aquí puedes poner la descripción del video y puedes poner las palabras claves, pero eso también se puede poner al final. No, no, no es ahora una urgencia. Entonces, una vez ya lo tienes ya programado, ¿verdad? Presentación detallada del negocio, le vamos a dar crear el evento. El evento ha sido creado, ¿verdad? Aquí está. Presentación detallada del negocio. Una vez ya lo tienes aquí creado, no me va a dejar entrar porque estoy en otro evento ahora mismo, pero solamente le vas a dar aquí en Start Handout on Air y te va a llevar una pantalla así como esta, ¿verdad? Que es el Hangout on Air, pero todavía no estás en vivo. Tú lo que vas a hacer es que le vas a dar a este botón, Start Hangout on Air, y vas a agarrar este enlace de aquí arriba, lo vas a copiar y ese es el enlace que le vas a pasar a las personas invitadas ese día a tu show o a tu presentación. ¿Vale? Si yo quisiera que entrar a alguien, Yari, o no sé quiénes estén conectados, disculpenme, pero con esta aplicación no puedo ver lo que está pasando en vivo, lo miro ya mismo. Si yo le pasar este enlace a alguien, esa persona va a entrar aquí a la sala. Entonces, si no quiero que entre nadie, no importa, me quedo yo solita aquí y yo puedo hacer mi grabación y va a quedar súper. Entonces, estos enlaces que ves aquí, dice Links, tú le vas a dar clic y te va a dar el link de YouTube y te va a dar el link para insertarlo en tu blog. Es otro tema, pero si todavía tú no tienes un blog con tu nombre y apellido, mariematorre.com, joserrivera.com, xy.com, no estás montando tu máquina de la manera correcta. No podemos hacer videos en vivo, hacer contenido y no capturar personas. Sea a través de un grupo o sea a través de una página de captura. Esas personas se tienen que capturar porque si esas personas están demostrando interés en ti, como ustedes que están demostrando interés en este contenido, yo, mi deber es invitarlos a mi grupo, que les dije que los voy a poner aquí ya mismo el enlace, e invitarlos también a que descalen el regalo, que está aquí arribita, donde dice suscríbete. ¿Ves? Esas son maneras de yo poderme mantener en contacto con todas esas personas que en un momento dado estuvieron interesados y que eso lo Dios sabe y yo creo que sí, se van a convertir en mis clientes, ¿cierto? Entonces es importante, necesitas tu blog porque de ahí que salen las páginas de captura, salen las páginas de venta, sale todo. Entonces, digamos que solamente quiero estar yo por el día de hoy, ¿verdad? Que es un video de una presentación que voy a hacer yo de mi negocio. Pues vamos, primero que nada, a ponerle mi nombre para que el video quede bien chévere. Vamos aquí a donde dice Hangout Toolbox, le vas a dar clic, ya está cargando, y te va a aparecer una pantalla aquí al lado, al lado derecho. Ahí le van a poner tu nombre, como tú quieres que aparezca. Y aquí le puedes poner algún otro tipo de información, el WhatsApp o algo así, este, teléfono, website, el WhatsApp y yo, este, por ejemplo, entonces le puedes agarrar un color que te guste, digamos que el blue, y entonces aquí le puedes, le vas a dar prender, y le vas a dar aquí al botoncito para que lo veas derecho. Entonces, como pueden ver, ahora tengo mi nombre, bien puestecito ahí, con el WhatsApp, que si hago un video, pues ya queda con información ahí que no tengo que, no necesito un editor de videos. Entonces, digamos que quiero hacer un video para mi negocio, para mi canal de YouTube, ¿verdad? La presentación. Bueno, pues lo primero que hago es que me preparo, porque, pues si no lo quieres editar, pues debes de asegurarte que vas a poner, que vas a estar lista, vas a estar preparada. Una vez ya estás lista, vas a apretar el botón verde, ¿verdad? Si se la aprietas, tres, dos, uno, estás en vivo, estamos en vivo. This hangout on air is live, ¿ok? Entonces, ahora sí estamos en vivo, nadie nos está viendo, porque el video está oculto, pero sí que se está grabando, ¿verdad? Esto se va a grabar, vamos a dejarlo grabar un rato más para que ustedes vean lo que pasa en el canal cuando tú estás presentando, ¿verdad? Estás creando el contenido en vivo. Digamos que estoy hablando de una memoria matónica, de un internet marketer, hace tiempo atrás, de tu historia, de la compañía, puedes compartir pantalla, puedes ir aquí y decir compartir, que te va a parecer como un espejo, pero vas a la pantalla que quieras compartir, digamos, ¿verdad? Que quieras tener una presentación. Es la presentación de una de mis amiguitas. Pues de la presentación. Se ve súper bien. A la hora de que estás dándola en vivo, pues la gente está viendo todo muy bien. Entonces, luego que terminas acá, eso es así. Y perdóname, me puedo equivocar, ¿verdad? Bueno, como pudieron ver en las diferentes plantillas que les compartí, etcétera, etcétera. Si desean hacer la compra, pues la pueden hacer y puedes editar aquí en el enlace, hacer tal página. Puedes jugar con tus herramientas. Esto estoy explicando lo más básico hoy día, o sea, para mí. Compartir pantalla es un éxito, porque también si estás hablando con alguien que te está preguntando el plan de compensación o cómo funcionan tus módulos, XY, que se ponen las preguntas técnicas. Por ejemplo, en mi caso, me empiezan a preguntar, ¿y cómo es la academia? Pero entonces, ¿cómo son los módulos? ¿Y qué es eso del blog? Y yo, por teléfono, está bien difícil explicarlo. ¿Qué te parece si nos conectamos? Ay, pero es que yo no sé cómo conectarme. No te preocupes, que esto simplemente le vas a dar clic al enlace y te va a conectar. Lo único que yo me tengo que asegurar es de que la persona tenga un Gmail, porque pues te va a pedir la cuenta de Gmail. Entonces, la persona se conecta y entonces yo le comparto la pantalla. Y le hago algo mío, a ver, a ver, a ver. Ok, y le enseño mi academia. Pues mira, aquí es la academia, este es el curso de prospección sin barrera. Aquí te enseñamos cómo trabajar Facebook, cómo trabajar en YouTube, cómo trabajar en los grupos en Facebook. No sé si quieres ver cómo están los módulos. Todas las zonas tienen diferentes módulos. Tú puedes entrar cuando tú quieras. A la persona verlo, esto le ayuda a entenderlo mucho más que yo hablarle. Ah, pues sí, de YouTube, tantos módulos, no es lo mismo, jamás. ¿Ves? Y entonces hablarle de una zona, que cómo está compuesta, qué se hace. Pues mira, en el área de metamorfosis, vas a tener unas clases, unos tutoriales, en las clases vas a ver los módulos. Yo no tengo ni siquiera que desmembrar los temas porque la persona va a leer. Ellos mismos van leyendo, esto se va grabando. Y la persona entonces solamente ellos mismos se van a ir dando cuenta de que lo que tú les estás ofreciendo definitivamente puede ayudarlos a ellos a solucionar sus problemas o su situación. Entonces, de igual manera para explicarles lo del blog. ¿Qué mejor manera que yo poderles enseñar lo que es una página de captura? Discúlpenme. Por ejemplo, ¿por qué es importante el blog? Porque si les digo verbalmente, como les digo, no me van a entender igual. Si les explico físicamente, les digo, bueno, esto ha pasado por mi fanpage, ¿cierto? Sí, cierto. Ok, bueno, ¿has visto que aquí tengo una página para que te suscribas? ¿Veo un regalo? Ah, ¿no la había visto? Bueno, pues, suscríbete. Sí la he visto. Ok. Pues, esa página, ese link te lleva a esta página. Es una página de captura donde te regalo un curso, entre otras, porque tengo muchos imanes. Aquí, esto viene de mi blog. Si vienes a ver, esta página no me la da Facebook. Yo tengo que tener un hub, un centro de comando de donde yo saco todas mis herramientas para yo poder mover mi contenido, mis productos, mis infoproductos, con lo que sea que yo venda. Entonces, de aquí sale la página de captura y la persona deja aquí sus datos, ¿verdad? La página les explica, ¿quieres aprender a usar Facebook para tu negocio, una capacitación de más de una hora? Lo que estoy pidiendo es el correo electrónico y definitivamente, pues, el blog hace falta. ¿Ven cómo estoy explicando? Utilizando la aplicación, la persona ve todo ahí en primera fila y se puede entender mucho mejor en esta página. Vas a explicar esto acá, allá. Entonces, luego, vas a utilizar el blog para crear tu página de aterrizaje donde vas a entregar la clase. Y de igual manera, si vas a estar haciendo estos videos en vivo que te estoy enseñando hoy, vas a necesitar una página donde tú puedas meter tus videos. Digamos que en vez de este logo aquí sea el tuyo, ¿verdad? Este es joserrivera.com y o sea joserrivera, solamente aquí presentación de oportunidad de tal compañía y aquí va tu video y aquí abajo, entonces, una invitación, un grupo o algo así y aquí van los comentarios de las personas que te pueden hacer comentarios de qué preguntas tienen, etcétera, etcétera. Lo bueno de tener esta página es que este enlace va a ser siempre el enlace que vas a estar pasándolo a todo el mundo. Tú simplemente vas a cambiar el video y el video ya viene directamente desde YouTube y pues como te digo, ya todo está junto, no tienes que preocuparte por mover el contenido aquí, allá. Es algo que puedes hacer rapidito. Entonces, esto es súper bueno, realmente, oye, créeme que puedas tener tus presentaciones ya en automático y que estés comiendo con tu esposa o con tu esposo, con tu novia, con tu novia, con tu vecina, con tu amiga y que te llegue esa llamada de que necesitamos que des una presentación, tenemos siete personas que van a cerrar porque siempre es una emergencia y uno acá, Dios mío, que tú le puedas decir, mira, entrate a mariematorrez.com slash mujereslife, en el caso suyo, joserivera.com slash presentación de oportunidad y que lleguen a una página donde tengas una presentación killer, killer, me refiero buenísima, una presentación hecha de esas que tú dices, wow, me quedó, que explicaste todo súper bien, que hiciste todo perfecto, eso debe quedar grabado. Entonces, si no tienes un blog todavía, ¿verdad? Me puedes contactar para orientarte, pero si no lo tienes, puedes utilizar el enlace que te da el hangout, este, este de aquí, de los links, este enlace, si lo copiamos, bueno, estamos en vivo ahora mismo, vamos a vernos en vivo. si lo copiamos, vamos a quedar aquí y las personas pueden escribir, es un sitio donde pueden escribir, es un poco difícil dar el webinar y a la vez también leer y contestar, te recomiendo que tengas a alguien, pero ves que está cerrado, como un list, no lo está viendo todo el mundo, estoy en vivo, se está grabando y aquí se puede escribir. Ahora, si fuera un evento ya prehecho, pues la persona puede ir aquí directamente a, bueno, tú puedes ir directamente a la página, ves, y va a decir pronto un evento de mujeres latinas exitosas y también pues se puede usar como un tipo de página para que puedas interactuar con las personas, tremenda herramienta y las personas pueden apretar el botoncito para recibir notificaciones, es súper bueno, súper bueno, de verdad que sí y gratis, es una manera de tú poder moverte, darte a conocer, viralizarte y YouTube es tremenda herramienta, yo en nada, en los últimos dos años yo creo que he crecido sobre mil personas con YouTube, pero se los digo, esto sigue cogiendo fuerza y fuerza y fuerza, todo depende de los videos que vayas haciendo pero tú no te quites, tú sigues creando contenido, sigues creando que te aseguro que vas a ver el fruto, yo jamás pensé en mi vida que iba a llegar a tantos views, pero como les digo, siempre las limitaciones están en la mente, lo importante es lanzarse, tirarse sin miedo, entonces, verdad, ya están viendo que se puede accesar, lo puedes meter dentro de tu página, ya yo les enseñé cómo puedes entonces organizar tu canal, ese contenido, verdad, que tú estás compartiendo a través del Google Hangout, voy a enseñarle ahora cómo, cuando tú paras aquí la grabación, Stop Broadcast, me dice que paró, ha sido terminado, ahora, este video se está preparando para ir directamente a YouTube, ya yo, digamos que yo tengo que irme, que tengo que cerrar operaciones por el día de hoy, yo solamente tengo que ir a YouTube y ponerlo en vez de Unlisted, Publish, digo, Public, y estamos set, les voy a enseñar, si ahora voy aquí al manejador de videos, ven cómo usar Google Hangouts, aquí ya está la grabación que se hizo a través de YouTube, que claro, no está completa, la que está completa es la que está en, en el, en el Facebook, ¿verdad? Entonces vamos aquí, se está, se está preparando, todavía no está listo, está processing, ajá, entonces ya vieron el contenido está ahí, directamente, de igual manera, tú puedes ir a tu canal, a tu, a tu página, ¿verdad? de, de Facebook, vamos a ir acá, vamos a agarrar un video en vivo, que se haya hecho, que es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero al revés, ¿verdad? y tú puedes descargarlo, ayer enseñé cómo hacerlo, al descargarlo, lo puedes también subir a YouTube, que básicamente, tú puedes utilizar la información doble, porque los 4,000 que tengo en YouTube que me están siguiendo, no son los, los que tengo acá, los, ¿qué? 19,000 de acá, o sea, tú tienes que tratar de verte por todos lados, ni son tampoco los 7,000 que tengo en el email marketing, pero si vienes a ver, todos ellos en conjunto, al final, es un montón de gente, y por eso es que las citas no paran, por eso es que todo el tiempo se está moviendo gente, ¿verdad? Si estás en mi grupo, sabes que siempre está entrando gente a la academia y es por eso, ¿verdad? Adicional a eso, también tengo herramientas en mi blog, como lo es estos plugins, estas herramientas que te permiten sacar citas con la persona, que claro, los veo a través de esta herramienta, ¿verdad? Por aquí es que me conecto con ellos, y es increíble, las citas te llegan, miren, voy a enseñarles rapidito, que no paran, miren, y voy por ahí acomodándome, con ella voy ahorita, se supone que ya mismo nos volvamos a ver, y por ahí llamando dentro de lo que pueda, porque como les digo, no paran, pero ¿quién no quiere tener muchas citas? ¿verdad? Eso es el sueño de todo comerciante, poderse mover constantemente y tener clientes que te estén buscando, pero no te van a buscar, puedes tener el blog, pero si no tienes el contenido, puedes tener el email marketing, pero si no tienes el contenido, es una combinación de todo, ¿cuál es mi invitación para ti hoy? Que te tires, que empieces a crear contenido, que hagas una, una lista de cuáles son los problemas que tu audiencia tiene y empieces a ofrecer soluciones, recuerda motivación y pues puntos de vista de análisis, son buenos, son buenos, claro que sí, a mí me gusta de vez en cuando que me traigan a la realidad, pero combínalo con estrategias para lograr algo, por ejemplo, yo hoy que estoy trayendo una estrategia que yo sé que te puede ayudar con tus presentaciones, a lo mejor mañana te hablo de empoderamiento, pero combínalo porque esa es una manera también de que te vean como una persona para invertir porque pues la motivación no va a traerte la conversión que estás buscando y estas herramientas te permiten compartir pantalla, te puedes conectar desde el teléfono, te puedes conectar también desde la tableta, también te permite hacer llamadas en grupo a través de tu Google, de tu cuenta de Google, eso ya pues es otro tema, no es tan formal como lo que les estoy enseñando hoy, esto me gusta mucho más, pero imagínate que tú puedas agarrar esta presentación y la envías por correo, la pongas dentro de una página y toda aquella persona que llegue la pueda ver, es buenísimo, te vas a hacer una que va a empezar a ver ventas y vas a decir, wow, se vendió solo, no se vendió solo, tú creaste el contenido, pero sí se vendió mucho más fácil que si tuvieses que estar repitiendo constantemente lo mismo y el tiempo no te den, así que esta herramienta te va a ayudar mucho, y bueno, déjenme ver si tienen preguntas, vamos a ver si les queda, si tienen alguna preguntita, y si no, vamos a ver, hola Marielena, hola Glow, un segundito, por acá, a ver si, si puedo ver las preguntas que tengan, un segundito, por acá, hola Jenny, gracias a todos por los corazoncitos, hola Gerardo, Ani, Amparo, buenísimo, con esta aplicación también pueden hacer un programa de televisión, pueden hacer un, Jari Nevarez TV show, porque pues, como les digo, estás en vivo, estás en el canal, y también se puede utilizar para Facebook, es tremenda herramienta, hola, saludos desde Denver, que bueno, Mary, Glow, un abrazo, Gerardo, Ani, ¿qué les parece la aplicación? ¿qué les pareció? ¿la ven como alguna herramienta que pueden utilizar para hacer sus presentaciones, para presentar su negocio, para hacer llamadas, para reuniones del equipo? ¿la ven buena para subir contenido a YouTube? ¿la conocían, no la conocían, que conocen el email marketing, díganme más o menos, pues, ¿verdad? ¿dónde están parados en la hora de montar su máquina? Que mi intención es poderles ayudar, poderles ayudar a que puedan tener la conversión, conversión significa que logres la meta de tu trabajo, la mayor conversión posible, realmente, y no solamente haciendo videos en vivo, vas a tener la conversión que están buscando. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo siempre le decía a mí, cuando yo empecé con todo esto de la marca personal, yo le decía a mi mentor, ¿es que no vendo? ¿no vendo? ¿por qué no vende? ¡Qué raro, Mariemma! Cuando empezamos a mirar el por qué no vendo, es porque yo no ofrecía la venta, ¿ves? Pero no es lo mismo yo ofrecer la venta aquí de que, mira, pues entonces, si quieres comprar tal cosa que como que no pega a que la venta se ofrezca a través de un sistema digitalizado de seguimiento bien hecho, que va acompañado de información de valor, que la información de valor es tanta que el precio se queda corto para lo que tú estás dando. Y se vende, se vende, pero tienes que saber crear la máquina bien y puedes poner las piezas donde van y te aseguro, te aseguro que vas a ver y si creas buen contenido y haces las cosas bien, vas a ver un buen resultado. Yo lo estoy viendo y mis alumnos míos también lo están viendo. Tengo uno de los alumnos que es seis cifras. Seis cifras y cuando empezó, empezó casi a punto ya de entregarle todo al banco. O sea que a veces la necesidad, la desesperación te lleva a hacer cosas maravillosas y grandes. Sí se puede. Así que no se rindan, inténtenlo. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar aquí. Los invito a que se unan a la academia. Es un grupo bien bueno de marketers, ¿verdad? que todos hispanos que estamos unidos aprendiendo, aplicando, creando y bueno, levantando nuestros negocios, ¿verdad? Así que bueno, los dejo. Yo sé que es jueves, aquí son las seis y media, mi esposo está libre. Me está esperando, pero no me quería ir sin dar la clase del día de hoy porque sé que es una herramienta que mucha gente está necesitando. Sé que les va a ayudar mucho. Y bueno, me alegro mucho haberles podido compartir esta información. Nos vemos mañana, mañana o en el fin de semana y recuerda que hay que tirarse, hay que tirarse sin miedo porque detrás del miedo está el éxito. Organízate, busca cuáles son las tareas que te van a llevar a lograr esa meta, cuáles son las tareas que te van a ayudar a hacer el dinerito que necesitas y tú vas a ver que si tú organizas y día a día cumples con las tareas que te asignan, vas a ver un adelanto muy bueno en la creación de tu marca personal y más si estás trabajando. A veces uno dice que estoy trabajando y no me va a dar tiempo porque día a día es como un niño o una persona que quiera crear una casa y pongo un bloque al día, un bloque cuando lleguen los 300 días, 300 bloques, no pienses que un poquito de tiempo es poquito. Tú, prográmate, hazlo que tú vas a ver el adelanto. Te lo aseguro porque yo pasé por eso. Bueno, nos vemos entonces mañana o en el fin de semana, no les prometo nada porque estoy con la academia, estamos sacando Prospección Sin Barrera y estoy full, pero sí, cualquier cosita me pueden contactar. Bye, bye. Vamos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!